Hola, este va a ser un vídeo rápido. Nixon, el hombre que vendió el mundo al diablo. ¿Os acordáis todas las veces que he dicho que todos los problemas actuales vienen de cuando Nixon quitó la convertibilidad del dólar al patronodo y se creó el dinero fiduciario? Bueno, pues por fin en la prensa española, bueno en el blog Goudou's Blog dedicado a economía, pero es de la vanguardia, por fin un medio digamos semi-oficial o oficial de comunicación lo explica. Como el 15 de agosto del 71 el presidente Nixon anunció al mundo y a los ciudadanos norteamericanos la inconcertibilidad del dólar en odo y la liquidación unilateral del acuerdo Bretton Woods asesorado por Milton Friedman. Milton Friedman quizás no lo sepáis, pero es uno de los economistas más criminales del siglo XX, el causante por ejemplo de los ataques neoliberales a Argentina, Chile en los años 70 y el apoyo de Estados Unidos a través de sus consejos a las criminales dictaduras de la época. Así que el objetivo perseguido devaluar el dólar y romper todas las cadenas monetarias con la adopción del actual esquema de dinero fiduciario, es decir, no espaldado por ningún tipo de garantía y que puede ser creado a voluntad de los bancos centrales emitiendo deuda y que se multiplica a través de los bancos comerciales con el sistema de reserva fraccionario. Ahí, ahí es, no es la Merkel, no es Alemania, ahí fue, ahí, el 15 de agosto del 71 donde se crearon básicamente la mayoría de nuestros problemas. Sí, está la creación de la Reserva Federal en el año 1913, eso fue muy importante, también nos creó muchos problemas, pero justo, justo ahí en el 71, bueno, con las excusas del dólar americano es rehén de los especuladores, realizar las reformas necesarias para establecer de forma urgente un nuevo sistema monetario, tomar todas las medidas necesarias para proteger al dólar, bla, 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 palabrería. ¿Por qué? Porque lo que quería era poder acceder a cantidades de dinero ilimitadas para financiar todo lo financiable. Objetivo a corto plazo, poder financiar la guerra de Vietnam, provocar expansión económica, pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió a largo plazo? Pues el resultado, 40 años después, lo conocemos todos. Varias burbujas de activos, inflación en los países en vía de desarrollo, una ratio de deuda PIB insostenible del 358% con una deuda del gobierno que supe a los 16 billones de dólares. Aquí está, ¿eh? Muy bien, el escritor de este artículo, Gudujuki, quien sea, felicidades. ¿Eh? Porque yo lo llevo diciendo un montón de tiempo, pero como no había encontrado hasta ahora en castellano a nadie que lo dijera aparte, ¿eh? Dice, aunque no somos muy conscientes de eso, este 15 de agosto del 72, Nixon cambió con una sola decisión el curso de la historia. A cambio de poder acceder a dinero de forma ilimitada, poder financiar todo lo financiable, Nixon vendió nuestra alma al diablo e hipotecó para siempre las generaciones posteriores. Aquí es, de aquí venimos nosotros. Es donde estamos ahora y es lo que hay que cambiar. Os dejaré en el enlace para que podáis escuchar vosotros directamente este momento histórico, el shock de Nixon. Bueno, pues eso. Aquí lo tenéis. Llevaba mucho tiempo realmente esperando por fin que un medio, digamos, bastante visitado y leído, explicara las cosas tal como son. Pues bueno, este ha sido un vídeo corto. Tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros. Os dejo los enlaces y ya nos encontramos en otro vídeo. Que te vaya bien.